La oración, let us pray. Barujatá Adonai Eloheinu Melechablam, Le'daber Wajakodesh, bendito eres Elohim, Blessed be you Elohim, Rey del Universo, King of the Universe, Yahweh es tu nombre, Yahweh is your name, en el nombre de Yahshua HaMashiach, in the name of Yahshua HaMashiach, te pedimos, we plead you, que seas tu quien nos hable, that you talk to us, por medio de tu Wajakodesh, through your Wajakodesh, no queremos oír palabra de hombre, we do not want to hear words of men, queremos oír tu bendita voz, we only want to hear your holy voice, Omen, be Omen, Omen, be Omen, Shebe Bacashah, in siéntense por favor hermanos, please brothers, take a seat, hoy es Rosh Hodesh, today is Rosh Hodesh, y estamos a 40 días de Yom Kippur, we are 40 days away from Yom Kippur, en estos días vamos a estar ministrando, sobre lo que es el arrepentimiento, about repentance, pero para empezar, ¿qué es arrepentimiento? but let us start, what is repentance? arrepentimiento es, repentance is, cambio, to change, en la manera de vivir, to change the way you live, es un cambio, bueno, it is a good change, dejar todo lo malo, to leave behind all, y ocupar, perdón, y ocuparnos, and occupy ourselves, de hacer cosas buenas, to do good deeds, y esas cosas buenas, son los benditos mandamientos, son los benditos mandamientos, del Elohim de Israel, of the Elohim of Israel, Yahweh es su nombre, Yahweh is his name, estos mandamientos, these commandments, están en su bendita Torah, are found in the holy Torah, la Torah, es instrucción, is instruction, de Elohim para su pueblo, the instruction of Elohim to his people, se ha traducido, it has been, de una manera incorrecta, it was translated, con la palabra ley, with the word law, pero ley, but the word law, no es como tal, es not, es instrucción, is not very specific, de Elohim, para el pueblo de Israel, to the people of Israel, Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, las primeras palabras, the first words, que él pronunció, that he pronounced, al volver, del desierto de Heshimon, when he came back, from the desert of Heshimon, fue, arrepiéntanse, repent, y crean, and believe, y anuncien, la besorá, the besorá, besorá, significa, besorá, means, las nuevas buenas de salvación, the good news of salvation, está traducido como evangelio, it was translated as gospel, pero no es lo más correcto, but it is not the best word, es, crean, y anuncien, is to believe, and to announce, the good news of salvation, vamos a abrir nuestra Biblia, we are going to open our Bibles, in Marcos, in the book of Mark, capítulo 1, chapter 1, verso 15, verse 15, Marcos 1, Mark, chapter 1, verso 15, verse 15, dice la palabra, the word says, saying, el tiempo se ha cumplido, y el reino del ojín se ha acercado, arrepentíos, y creed, en la Bésora, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of Elohim is at hand, arrepentíos, and believe the gospel, a ver todos acá en español, el quince, Amen, 40 días, estuvo Yahshua HaMashiach, en el desierto de Hesimón, in the desert of Hesimón, al oriente de Jerusalén, to the west of Jerusalem, y él, and he, se preparó, he was preparing, o preparó más bien su mensaje, he prepared his message, y lo primero que anunció, the first thing he announced, es arrepentirse, was to repent, en esta congregación Gozo y Paz, in this congregation Joy and Peace, siempre he ministrado, we always minister, en cada tema que he dado, in all teachings, sobre el arrepentimiento, about repentance, arrepentimiento, to repent, arrepentimiento, arrepentimiento, es decir, cambiar la manera de pensar, it means to change the way you think, de lo malo a lo bueno, from evil to good, hacer cosas buenas, to do good works, y así uno tiene paz en su corazón, so we have peace in our heart, en primer lugar, in the first place, tiene uno paz para con Elohim, we have peace with Elohim, paz para con uno, peace with ourselves, y paz para con los demás, and peace for others, y de esa manera, in that way, se logra la salvación, we are saved, Yahshua HaMashiach dijo, Yahshua HaMashiach said, si me amáis, if you love me, guardad mis mandamientos, keep my commandments, ¿lo dijo? Sí lo dijo, entonces, so, lo que debemos hacer, what we have to do, es seguir las instrucciones de él, is to follow his instructions, él es nuestro gran rabino, he is our great rabbi, él es nuestro maestro, he is our teacher, él es nuestro Mesías, he is our Messiah, Yahshua es su nombre, Yahshua is his name, y a él exaltamos, and we praise him, Aleluya, Aleluya, bendito es Yahshua, ahora, now, vamos a abrir nuestra Biblia, we are going to open our Bibles, en Proverbios 28, to the book of Proverbs, chapter 28, verso 13, verse 13, quiero comentar, I want to tell you, que estaré usando unas palabras, that I will say, some words, muy sencillas, some easy to understand words, para que se traduzcan así, so they are translated, y los nuevos hermanos, en Yahshua, Hamashiach, and the new brothers, in Yahshua, Hamashiach, puedan entender claramente, may be able to understand, sin ningún problema, with no problem, y así llegue la palabra, so the word gets to them, a su corazón, so the word gets to their heart, Proverbios 28, Proverbs chapter 28, verso 13, el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa, y se aparta, alcanzará misericordia, o compasión, he that covered his sins, shall not prosper, but who so confesseth, and forsaketh them, shall have mercy, a ver todos acá, en español 13, amen, esto quiere decir, this means, que si una persona, that if a person, confiesa sus pecados, confieses his sins, pero no se aparta de ellos, Elohim, Elohim, no le perdona, does not forgive him, porque esta persona, sigue pecando, y pecando, y pecando, y transgrediendo la Torah, transgrediendo los mandamientos, transgrediendo los mandamientos, y de esa manera, la persona no se puede salvar, la persona no puede ser salvada, hay un verso, que hemos leído mucho, en esta quejilad, y ese es Hebreos, that is Hebrews, 5, chapter 5, verso 9, verse 9, Hebreos 5, Hebrews, chapter 5, verso 9, verse 9, dice así, it says, que Yahshua, it says that Yahshua, Hamashiach, salva, a aquellos, que le obedecen, la mayoría de la gente, en el mundo, no le obedece, dice amar a Yahshua, ni siquiera pronuncia, su nombre correcto, pero no le obedece, no le obedece, no guarda el Shabbat, no guarda la santidad, no se aparta, de sus pecados, y la persona puede estar confesando, y confesando, y confesando, sus pecados, pero no se aparta, por ejemplo, un adultero, una persona que comete adulterio, confiesa su pecado, pero si no se aparta, del adulterio, su alma, se perderá eternamente, no logrará la salvación, la salvación, es por una fe, obediente, vamos a volver a leer, we are going to read again, Proverbios 28, Proverbs 28, verse 13, el que encubre sus pecados, no prosperará, más el que los confiesa, y se aparta, alcanza compasión, he that covered his sins, shall not prosper, but who so confess it, and forsake them, shall have mercy, El pecado número uno, es el orgullo, es pride, pecó de orgullo, él quería poner su trono, a los lados del norte, dice el Ruach HaKodesh, a través del profeta Isaías, y la gente, quiere gobernarse a sí mismo, no quiere obedecer a Dios, a Elohim, y entonces, es orgullosa, no se doblega, es orgullosa, no se arrepiente, no se aparta, de sus pecados, y perecerá eternamente, en ellos, ahora, muchos se ríen, y piensan que no pasa nada, pero pasará, hay señales en todo el mundo, que nos estamos aproximando al fin, la naturaleza grita, que Yahshua viene pronto, los actos humanos, gritan que Yahshua viene pronto, por ejemplo, la violencia, no nada más la familiar, la violencia social, desigualdad de todo tipo, pecados de todo tipo, homosexualismo, y eso es reprobable ante los ojos de Elohim, según este verso, de Proverbios 28, verso 13, si uno confiesa, y confiesa, y confiesa, pero no se aparta de los pecados, de nada sirve, esa persona está perdiendo el tiempo, esa persona no se burla de Elohim, porque dice la palabra, que nadie se puede burlar de Elohim, nadie, absolutamente nadie, ahora, vamos a abrir la Tanaj, la Biblia, en Mateo, capítulo 3, verso 8, versículo 8, Mateo 3, Matthew chapter 3, verso 8, versículo 8, Juan el Bautista, John the Baptist, Johanan ben Zacharyahu en hebreo, Johanan ben Zacharyahu en hebreo, él dijo, he said, a los que llegaban a arrepentirse, he said, those who wanted to repent, or to confess their sins, que deberían tener frutos, dignos, de arrepentimiento, cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento, lo que yo decía anteriormente, cambio de manera de vivir, dejar lo malo, y hacerlo bueno, seguir los mandamientos de Elohim, no los mandamientos de una religión, porque las religiones están sin Elohim, porque religiones no tienen Elohim, ellos han creado su propio día de reposo, ellos reposan el domingo, no reposan en Shabbat, eso es orgullo, eso es pecado, eso es pecado, y aunque confiesen, no se apartan, de sus pecados, y siguen en su maldad, y siguen en su maldad, Mateo 3, verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, a ver todos acá en español, y allá, Amen, dice la palabra, hacer, es decir, actuar, demostrar, a Elohim, que se le ama, yo no puedo decir que le amo, y solamente decirlo, tengo que hacerlo, tengo que demostrarle a Elohim, que le amo, por eso dice la palabra, por esa razón, la palabra dice, pues, frutos dignos de arrepentimiento, entonces se nota que la persona, lo primero que le pasa, tenemos muchos ejemplos acá, y allá también, lo primero que provocó, fue tristeza, el Ruaj HaKodesh, vino a nosotros, y nos puso un dolor, en nuestro corazón, para que sintiéramos dolor, por haber ofendido a Elohim, porque ofendimos a Elohim, pero esa tristeza, es buena, porque no es depresión, porque no es depresión, es una tristeza buena, porque fue para salvación, porque fue para salvación, benditos aquellos, que han tenido esa tristeza, por haber ofendido a Elohim, y que hicieron lo que la palabra dice, confesaron su pecado, y se apartaron del pecado, y se apartaron del pecado, Segunda de Corintios, Capítulo 7, Capítulo 7, Verso 9, La Torah no es complicada, la palabra del Eterno no es complicada, es muy sencilla de seguir, Si yo compro un aparato nuevo, vienen las instrucciones ahí, para que el aparato funcione bien, ¿Qué no será el manual? La Torah, que Elohim nos dio, para que nos vaya bien en esta vida, y tengamos vida eterna, Segunda de Corintios, Capítulo 7, Verso 9, Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Elohim, para que ninguna pérdida, padecieses por vuestra parte, o por nuestra parte, perdón, Ahora, en el verso 10, dice así, porque la tristeza, que es según Elohim, produce arrepentimiento, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, produce muerte, entonces dice, porque la tristeza, que es según Elohim, produce arrepentimiento, para salvación, Dice Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, que no nos olvidemos, de nuestro primer amor, ahora tú, y tú, y tú, ustedes allá, van a recordar, ese momento, cuando sintieron dolor, por haber ofendido a Elohim, y sentimos tristeza, y muchos lloramos, y nos arrodillamos, y le pedimos perdón, y eso fue bueno, porque fue para salvación, porque fue para salvación, el día de ayer, vine a encerrarme, en un ayuno, determinado tiempo, vengo a guardar un ayuno, yo solo aquí, a la quejila, en esta ocasión, llegué temprano, puse una silla, esa silla, ante el nombre grande de Yahweh, me puse mi talit, para orar, y tomé una vara, que tengo, en la oficina pastoral, y con esa vara, y en esa silla, estuve orando al Eterno, por horas, y él me estuvo recordando, muchas cosas, dice Yahshua Hamashiach, que el que busca, haya, y entonces yo lo busqué, y yo lo encontré, y él me hizo recordar, muchas cosas, entre ellas, cuando me arrepentí, y me aparté de mis pecados, y me aparté de mis pecados, no tenía caso pedir perdón, y pedir perdón, 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 y no apartarme de mis pecados, y no apartarme de mis pecados, y ayer yo le daba gracias, por mi salvación, y por haberme permitido, ahora transmitir, este mensaje de salvación, de Yahshua Hamashiach, a todos ustedes, en esta congregación, se ministra santidad, no hacemos negocio, con la palabra de Elohim, no fui llamado para eso, fui llamado, para exhortar, y llamar al arrepentimiento, que la gente cambie de manera de vivir, y así todos nos saludemos en los cielos, búscalo así, en ayuno, después de estar platicando con el abacados, estuve recorriendo toda la Kejila una vez más, y orando por todos los hermanos y hermanas de esta congregación, pero ahora no somos nada más nosotros, son todos ustedes, y los que vendrán, después de ustedes, Yahshua Hamashiach nos da muchos avisos, Yahshua Hamashiach, él está vivo, él está vivo, y sigue hablando a sus hijos, por medio de su bendito Raja Kodesh, no sé si ustedes recuerdan, algo que parece locura, pero no lo es, en otro ayuno, les comenté, que estando orando acá, en frente de su nombre, él me dijo que volteara hacia allá, hacia acá, y puse la vara acá, con mi talit, y en el espíritu, me mostró muchos países en el piso, ¿quién recuerda eso? no es locura, es verdad, y entonces, él me dijo, baja, y ve, orando por los países, y después de eso, empecé a orar, como si fuera yo recorriendo los continentes, y entonces empezaron a comunicar de otros continentes, y muchas personas empezaron a llamarnos, de muchos países, continentes, no estoy presumiendo, estoy diciendo la verdad, estoy diciendo la verdad, un aj de Nueva York, oyó la administración de hace ocho días, o más bien de este Shabbat, y me dijo esto, Roy, yo estoy seguro que usted le pidió al Eterno, venir en el espíritu, a venir en el espíritu, parece locura, pero no lo es, él me dijo así, yo estoy seguro que usted le pidió a Elohim, venir en el espíritu, a Nueva York, y que usted oró, y entonces el Eterno, abrió los ojos de nosotros, ¿qué hay de eso? ¿hay algo de verdad en eso? la verdad es que yo nunca, le pedí al Eterno, ser llevado en el espíritu a Nueva York, pero lo que sí sé, y el Eterno me lo recordó acá, es que Nueva York estaba ahí, en la visión, y cuando yo pisé, en el espíritu, físicamente y en el espíritu, estaba en Nueva York, y yo empecé a orar por Nueva York, lo que quiere el Eterno, Yahweh wants, es que nos apartemos de nuestros pecados, los confesemos, pero que nos apartemos, y entonces el Eterno, así nos usa, él nos empieza a hablar, por su Ruaja Codes, y esto que he dicho, es solamente para la gloria, de Yahshua HaMashiach, él merece toda la honra, pero ahora te toca a ti, a ti, a ti, hacer ese tipo de oraciones, atreverte, pedirle al Eterno que te use, para que otras almas puedan conocer, quién es Yahshua HaMashiach, así que ah, de Nueva York, no digo tu nombre, eso fue verdad acá, y otras cosas más, y muchas otras cosas, Shaul, llamado Pablo, por así decirlo, él dice, perdóname un poco de locura, ¿si lo dijo? Bueno, es lo mismo que nos pasa, cuando estamos consagrados a Yahweh, cuando estamos consagrados a Yahweh, para establecerlo para Yahweh, en estos cuarenta días de arrepentimiento, vamos a demostrarle al Eterno, que le amamos, y que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, y con toda nuestra mente, quiero hacer una aclaración, para los que están conectados, amados, por primera vez, esos no son viajes astrales, hay muchas citas, en la Biblia, en la Tana, que los profetas, fueron llevados en el Espíritu, y el Eterno, es el mismo de ayer, hoy, y siempre, y los regalos que él dio, en Efesios 4, siguen vigentes, nada más que todos esos regalos, lo veremos, en Yom Teruah, en la fiesta de Yom Teruah, son para la novia, y la novia es Israel, ahora todos cierren su Biblia, su Tanaj, su Torah, recuerden que voy a estar hablando así, porque hay muchos nuevecitos, que si digo Torah no van a entender, o si digo Tanaj, no van a entender, lo primero que el Eterno me dio, es paciencia, y amor, para que las almas conozcan, de Yahshua HaMashiach, con estas citas que acabamos de ver, tenemos suficiente, pero hay aún más, donde habla sobre el arrepentimiento, lo que quiere el Elohim, es que nos arrepintamos de corazón, que dejemos la vieja manera de vivir, que no seamos hipócritas, que seamos genuinos, somos mesiánicos, creemos que Yahshua, es el Mashiach, guardamos la Torah, hacemos inmersión en agua, llamado Tevilá, también llamamos Tevilá, estamos circuncidados, en el corazón y en la carne, porque es un mandamiento, para todo Israel, el pacto que Yahweh, nuestro Elohim, hizo con Abraham, y por lo tanto, usamos la vestimenta, que el Eterno dio por herencia, a sus hijos, y a sus hijas, el Talit con los Zip Zip, para que recordemos los mandamientos, y no nos desviemos, no nos constituyamos, yendo en pos, de otros caminos, sino que guardemos la Torah, es una oportunidad preciosa hoy, cuarenta días, el número cuarenta, en hebreo tiene una, un significado, no es numerología, no es Kabbalah, es perfección, cuarenta días, estuvo Moshe, Moisés, en el monte Sinaí, cuarenta días el diluvio, cuarenta días Yahshua HaMashiach, él no tenía que perfeccionarse, pero él lo quiso hacer así, para hablarle a su pueblo, a nosotros, porque nosotros somos Israel, bendito es Yahshua HaMashiach, así que amados que se conectaron, nuevos hoy, y todos los que están acá, y allá, que ya se han conectado anteriormente, el llamado es hacer arrepentimiento, dejar todo lo malo, en la página de internet, en la web page, www.gozoypaz.mx, www.gozoypaz.com, aparecen unos audios, liberación demoníaca 1 y 2, para romper maldiciones, y hacer arrepentimiento, y hacer arrepentimiento, hay un audio, que le titulé, que le titulé, pasos, para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach, escúchenlo, les va a servir, hay otros temas en inglés también, y en otros idiomas, y en otros idiomas, Yahshua dijo en Mateo 24, que esta palabra, la Torah, la Torah, llegaría a todo el mundo, y ya está siendo ahora, y después vendría el fin, y el fin, estamos a muy corto tiempo, de que venga la tribulación, por eso leímos en el Salmo 27, por eso leímos en el Salmo 27, verso 5, que Yahshua, quien es Yahweh, nos guardará, en el día del mal, en el malo, si no tomamos esto a la ligera, lo tomamos en serio, viendo como está el mundo, haremos unos excelentes, cuarenta días de arrepentimiento, y entonces llegaremos después, a la fiesta de Sukkot, que significa entrar al milenio, y nos gozaremos en esta fiesta que viene, nos gozaremos en esta fiesta que viene, nos gozaremos en esta fiesta que viene, y aquí te esperamos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias como se activa! ¡Gracias como se activa! ¡Gracias como se activa! ¡Gracias como se activa! ¡Halelu! 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 ¡Le galera del Eterno ahí! ¡Vamos a hacer un breve corte!